Eros es el dios primordial griego de la procreación, conocido como amor en la mitología romana. Según la teogonía, de Siodo era hijo de Caos, el ente primigenio que conformaba el universo en sus inicios, según la antigua concepción de los griegos, y del que derivaron el resto de deidades. Sin embargo, también se puede considerar que al principio de los tiempos existían cuatro seres de forma independiente, Caos, Eros, Gea, la Tierra y Tártaro, el espacio más profundo del mundo. Por su parte, otras versiones consideran a Eros hijo de Nyx y Erebo, la noche y la oscuridad respectivamente, a pesar de que la descendencia de estas deidades suele ser oscura y destructiva. Aristófanes añade que engendró a las aves en su comedia homónoma, y Platón sostiene en el banquete que se trata del dios más antiguo, justo y bello de los dioses. En este sentido, Eros constituía una abstracción del amor como fuerza creadora que logró armonizar la naturaleza caótica del universo primitivo. El filósofo Heráclito hace referencia a esta divinidad cosmológica como el principio universal creador que armonizó los cuatro elementos que componen la naturaleza, el fuego, el aire, el agua y la tierra. El amor, o Eros, favorece su unión mientras que el odio, o Tánatos, conlleva la desintegración y destrucción de los compuestos resultantes. Por su parte, en el orfismo, Eros tiene un peso relevante al ser identificado con Phanes, el dios primordial que surgió del huevo cósmico fabricado por Crono, el tiempo. También se lo identifica, dada su fuerza creadora y floreciente, con Tesis, la creación, y Fisis, la naturaleza. Asimismo, en los misterios eleusinos, era adorado como protógono, el primero en nacer. En el arte, Eros apenas cuenta con representaciones al tratarse más bien de un ente abstracto, la personificación de un concepto cosmológico que explica el origen del mundo como el paso de un universo desordenado a uno armónico. Es importante no confundirlo con el hijo de Afrodita, diosa de la belleza y la sexualidad, llamada Ocupido en la mitología romana. Este dios ayudaba a su madre y era uno de los erotes, divinidades aladas ligadas al amor. En cualquier caso, la palabra Eros ha dado lugar a las palabras Erotismo o Erótico.